Con todo cariño para Pauca Marca Adelante Pauca Marca eres tu la luz que alumbra Adelante Pauca Marca eres tu la luz que alumbra Tus chicas son la alegría, tu gente trabajadora Tus chicas son la alegría, tu gente trabajadora Pauca Marca es mi tierra, la cuna donde he nacido Por tus llanos y laderas mil besos han florecido Por tus llanos y laderas mil besos han florecido Vamos a Pauca Marca Con los reales de Cajamarca de Hielmo Aérea Baila, baila, Manuela Cabrera de Arias Arrogante y soñadora eres tu mi preferida Arrogante y soñadora eres tu mi preferida Quiero volver a tu suelo mientras que Dios me dé vida Quiero volver a tu suelo mientras que Dios me dé vida Corre, corre mi carrito para llegar de mañana En la fiesta San José quiero darme la jarana Corre, corre mi carrito para llegar de mañana En la fiesta San José quiero darme la jarana Baila, 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 María Teófila por Manzamanca Regres Aotec blows, burdena, baila, baila, baila Hecha, hecha, hecha ようajaja, ay, mano, au 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 знаешь uk, año, üçe, avenue, año Elmería, baila, baila, baila